hola hoy vemos dos herramientas más de las funciones de botones de usuario en concreto vamos a ver marcador y cebra marcador nos va a generar una serie de marcas en pantalla para que depende del tipo de grabación que estemos haciendo nos sirva para situar al personaje o el centro de atención por otro lado cebra es una herramienta similar al histograma que habíamos visto en vídeos anteriores la cual nos va a servir para medir la luz en este caso en vez de darnos una medición en un cuadrado y un diagrama lo que va a hacer nos va a marcar en la propia pantalla en la propia imagen unas barras en diagonal llamadas cebra que nos van a indicar que estamos llegando a un determinado valor de luminancia vamos a verlo de forma práctica empezamos por marcadores como en las herramientas anteriores marcadores y cebra son herramientas y por tanto no hay salida de vídeo donde se pueda mostrar en este caso ponemos la cámara pequeña y vamos a ver cómo funciona primero marcador aquí vemos que tenemos una cruz esto deriva de que marcador yo tengo un submenú este submenú lo tengo en la parte de lcd vf ajustes de marcador y tengo las diferentes opciones que explicaremos en su momento y que ninguna de ellas va a salir a través de las salidas de sdi o hdmi simplemente nos van a marcar en la pantalla la referencia por ejemplo vamos a poner línea en relación de aspecto y en la pantalla de lcd dispongo de la marca si voy a trabajar con imágenes en cuatro tercios de esa forma aunque yo esté grabando 16 novenos voy a centrar en el contenido de la imagen en esos márgenes para poner o quitar esto simplemente volvemos a dar al botón y desaparece de nuestra pantalla lcd la siguiente función la función de cebra la función de cebra la tenemos aquí cuando presionamos como veis aparece una cebra una cebra real en la parte derecha de la pantalla esa cebra nos está indicando de que tenemos esa función activada y dependerá de lo que yo abra o cierre el diafragma ese rayado que me está indicando el nivel se va a ir moviendo por la pantalla esta función también deriva de un submenú este submenú lo tenemos aquí en el cd en asistente de disparo donde teníamos los colores de enfoque y demás aquí tenemos el cebra tengo el punto inferior y el punto superior es decir decir el rayado de la imagen va a empezar cuando el nivel tenga un 70% y va a terminar cuando tenga el 80% esto yo puedo modificarlo y puedo subirlo si quiero incluso al 100% esto ya es una valoración que tiene que hacer cada uno si quiere simplemente marcar una ventana o todo un rango es una opción como todas las que hemos visto donde hay diferentes maneras de trabajar que dependerá del operador de cámara de cómo esté acostumbrado y de cómo quiera pues realmente trabajado aquí os he mostrado dos funciones más de la griega hm 250 os espero en próximos vídeos gracias por estar ahí